Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén. Desde antes necesito de tu amor, ahora y siempre te busco en mi soledad, yo te amo y eres mi corazón, yo te alabo con todo mi ser. Te hablo ahora y sé que me escuchas, estoy angustiado y tú me consuelas, sé que me amas, me lo dice mi corazón. Tu Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo, te amo. Tú Señor, tú me proteges, eres mi escudo, mi Dios. En mi pasado no sabía nada de ti, perdóname. Te hablo ahora y sé que me escuchas, estoy angustiado y tú me consuelas, sé que me amas, me lo dice mi corazón. Tú Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo, te amo. Tú Señor, tú me proteges, eres mi escudo, mi Dios. Te amo. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh